hola buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de youtube física economía y salud hoy viernes día 10 de septiembre pues tengo un vídeo en el que vamos a tocar un poquito las tres renovables principales que nosotros servimos traer y aje y arsenal vital que ya sabéis que yo siempre los traigo al menos una vez en la semana pues en acciones muy importantes que mueven mucho volumen de dinero y dos farmacéuticas admiral como siempre y farmamar como no la clásica pero antes de empezar por el vídeo me gustaría recordarte tres cosas quiero hablar de tres cosas la primera la principal y más importante son dos suscriptores pablo vallejo y gustavo garcía que me gustaría que estuviesen viendo este vídeo porque es muy importante ya que han publicado unos comentarios los cuales youtube directamente se los ha eliminado y esto me pasa con cierta frecuencia llevaba yo como 10 días sin que ocurriese pero no soy yo lo siento muchísimo es la inteligencia artificial de youtube el algoritmo de youtube que ha detectado algo en el mensaje y lo ha dicho esto es malsonante y lo eliminó automáticamente no puedo hacer nada lo siento muchísimo esto lo hace de vez en cuando yo por lo poco que he visto en el mensaje que es la primera línea que me deja leer yo no he visto hay ninguna palabra malsonante ni muchísimo menos me ha parecido súper educados por favor eso insisto volver a escribir el mensaje que habéis escrito porque es que no puedo hacer nada lo elimina y yo no puedo volver a recuperarlo ni le puedo decir a youtube oiga qué pasa aquí no puedo hacer absolutamente nada de acuerdo o sea es un tema de youtube que ha detectado algo ahí raro y ya está así que os animo por favor a volver a publicarlo porque ya sabéis que yo siempre respondo a los mensajes tanto los buenos como los malos tantos a los que me felicitan como los que no tanto como los que me dan la razón como que me la quitan yo aquí no soy el más listo de la clase vale ni tampoco el más tonto pero aquí somos todos iguales todos opinamos y todos llevamos nuestra parte de razón así que os animo por favor a que escribáis otra vez un mensaje lo segundo que me gustaría recordar es que mañana vamos a publicar un vídeo de las medias móviles exponenciales vale un estudio de las medias móviles exponenciales es muy importante es un tema muy importante junto con el de las divergencias que ya está publicado hace unos días y las medias móviles son dos temas que si no los controlas es muy difícil hacer muy buenas entradas y por supuesto muy buenas salidas dos temas muy muy importantes animo a que lo sigáis y el tercero y no por ello menos importante es como llevo ya recordando desde hace un vídeo por favor si has podido ganar dinero con este canal acuérdate de los que más necesitan vale aquí te dejo otro voy a dejar también la descripción del libro ser de chelden una ong sin ánimo de lucro que directamente podéis hacer una pequeñísima aportación lo recuerdo sólo para aquellos que ganáis dinero no a ver no estoy diciendo que todo el mundo lo tenga que hacer ni muchísimo menos que tú hacer lo que os dé la gana pero tú imagínate que gracias a una operativa que me hayamos visto aquí ha ganado 500 euros que te cuesta darle aquí al botón de 9 yo creo no te cuesta nada no 9 euros y encima te los puedes desgrabar sabéis que en españa el te puedes desgrabar hasta no sé si os recuerdo si eran los 150 primeros euros que dones te puedes desgravar el 75% de esa cantidad o sea que si no lo haces por los demás hazlo por ti mismo así te sientes mejor bueno vamos a empezar con el vídeo ahora sí que empezamos antes de nada recordarte que te suscribas al canal que te voy a dejar aquí abajo el botón de suscripción si no lo ves desde el móvil por la horizontal la pantalla completa y te saldrá le dais un like si te gusta el vídeo y si no te gusta le das un like me dejas un comentario de por qué comparte las redes sociales twitter facebook y demás y los y en los foros de economía como pc bolsa y mega bolsa vamos a empezar con las renovables traemos audaz lo estaba haciendo muy bien lo estaba haciendo muy bien aislamiento el soporte de medio plazo que teníamos aquí dibujado y de repente se nos hemos venido un poquito abajo estábamos ya muy intrusionados porque estaba cerrando primero lo más significativo unos volúmenes unos volúmenes de negociación bajísimos muy muy bajos el audio de un movimiento lo segundo la media móvil de 200 sesiones y la de 50 sesiones se están ahí y lamiendo quiere decir también el audio movimiento lo que no dice es cuando pero ese producto de un movimiento y además el precio estaba entre las dos quiere decir ya tercera indicación de movimiento pues ahora se ha dejado por abajo ligeramente por abajo con lo cual quiere decir que nuestro gráfico se están modificando vale no hemos roto ningún soporte importante no hemos hecho nada que llame la atención para decir para entrar en pesimismo pero dice simplemente significa pues que va a tardar un poquito más de lo esperado así que nada a esperar seguramente haya cierta indecisión debido a que los resultados semestrales se publican el 29 de septiembre y con tal y como está el precio aquí hay dos vertientes puede ser bueno o malo para la compañía lo recuerdo que audaz es productora de energía en el menor de los casos pero tiene que comprar energía para suministrarla a sus clientes con lo cual ahí va a haber un choque de intereses que yo no tengo claro por dónde va a salir si van a ser buenos y van a ser malos y van a ser espectaculares y va a estar en la media no lo sé porque eso solo depende de los cálculos de la compañía cuánta electricidad han generado y cuánto han tenido que comprar para revenderla a sus clientes así que nos toca esperar vamos con soltech bueno en soltech tenemos muy malas noticias verdad este jueves hacía mucho tiempo que no traíamos a soltech esta fabricante de componentes para la motorización de las placas solares y otras cosas os leo han presentado un informe en la cnmv donde han informado pues que van a presentar los resultados el 29 de septiembre coincidiendo con audaz pero ya han adelantado que los resultados no van a ser buenos vale va a defender un 24,8 por ciento su facturación en el primer semestre situándose pues en 87 millones de euros que no está mal pero es un 24,8 por ciento menos además van a presentar en el segundo trimestre la mitad de la cuarta parte la segunda cuarta parte de la mitad del año o sea este último trimestre que ha pasado una vida negativo de 12 millones de euros lo cual es muy mala noticia vale una pinta negativo es muy mala noticia además hay otros datos importantes que recuerda la empresa que tiene un volumen de negociación acorde a lo esperado y pin y pin y pan y pan pero es a ti te da igual si los resultados no son buenos caída y como vemos aquí ya hablábamos hace bastantes semanas que presentaba una divergencia importante en a ver que quito esto de aquí presentamos una divergencia muy importante en lo que es el MAC vale recomiendo que veáis si no sabéis lo que son las divergencias no sabéis interpretarla correctamente tengo un vídeo de hace unos días del fin de semana pasado por favor tenéis que ver aquí tenemos un pico otro pico otro pico y otro pico y nos vamos a los picos del MAC y vemos que el MAC aquí es muy bajo mediano superior y ya aquí el menor de todos quiere decir que el MAC sube y estos picos bajan siempre se hace lo contrario del precio es decir la divergencia del precio baja quiere decir que va a subir cuando no lo predice pero está muy cerca bien aquí como ve estábamos contando la teoría con tres picos de divergencia se podía predecir el futuro y como veis si hubieseis comprado en este pico de aquí ahora mismo estaríais prácticamente en el mismo precio es decir después de varios meses estaríais en el mismo precio quiere decir que la divergencia no predice el futuro pero está diciendo oye es una muy buena zona de compra alguno diría hombre hay mejor compra aquí digo hombre ya pero me refiero que pues hay noticias negativas por el medio hay decisión de mercado pero fijaos que las divergencias funcionan en mayoría de los casos o sea te está dando una compra clarísima aquí y después de tan malas noticias dejando un gap a la baja tienes el mismo precio funcionan las divergencias vale pues como vemos en la cotización ha dejado un agujero muy importante recordar que siempre os digo para los nuevos del canal la vela del gap esta es la última vela la última vela que ha creado el gap verdad este agujero en la cotización la mecha de abajo o la de arriba no cuentan para el gap solo cuenta la base o la parte de arriba del canal del canal no de la vela quiere decir que el gap se creó en 6,66 y llegó hasta 6,50 aproximadamente estoy haciendo a ojo quiere decir que ahí hay un gap vale no lo toméis desde aquí abajo desde 6,58 no no desde 6,66 y lo tendrá que cerrar cuando pues ya lo sabremos cuando se aclare toda esta situación ya veremos los resultados porque han sido tan malos a qué se debe esas coyunturas me gustaría leerlos seré uno de los que lean minuciosamente los resultados y os lo contaré pero por ahora a la nevera con soltech solaria bueno solaria lo que ha pasado con solaria madre mía goldman sachs llega a goldman sachs y en el mejor momento que ha podido elegir verdad parece que están observando el gráfico esos son profesionales dicen bueno pues a solaria que habíamos dicho que valía 25,5 pues ahora vale 19 euros así por la me saco de la chistera verdad pues ahora vale 25 euros porque yo lo valgo bueno pues nada pues vale 19 euros aún así estamos hablando de que es un precio de 15 euros estamos ahora negociando 15 15 15 más o menos 15.15 19 son 4 euros estamos hablando casi de un 30 por ciento está un 25 vamos a poner un 25 por ciento está bastante bien es momento de comprar hombre podríamos aventurar una entrada pero estamos hablando de que ha perdido el soporte de corto plazo que habíamos dibujado aquí con lo cual vamos a intuir que puede estar haciendo un suelo pero es como todo está peligrosa exactamente igual que viaje muy peligrosa estamos en unos niveles en los que como vemos ha tocado varias veces que es aquí el 25 de junio esta vela que coincide con el soporte del 17 de agosto y ahora pues lo que está haciendo el viernes el jueves y el miércoles espera que está rondando unos precios sobre los 15 euros así que depende lo que vaya a hacer los de los próximos días porque ahora mismo está muy peligrosa en cuanto a divergencias no presenta ninguna porque vemos como el mac ya ha perdido la línea del cero y el precio está por debajo incluso de esta línea donde marcábamos la intendencia de todas formas es un periodo muy corto para tener una divergencia fiable y la divergencia siempre hay que tenerlas en momentos muy grandes vale dos tres cuatro meses o por encima y siempre en diario funcionan a veces en horario en gráficos de una y dos horas si funcionan pero es más fiable en diario podríamos hacerlo en gráficos de 15 minutos pues ya te digo que acertar al 60 por ciento de las veces como muchísimo esto en cuanto a las renovables no lo vamos a meter con las clásicas y ya que ellas de los mitad y vemos lo que le ha pasado viaje justo cuando hacía el vídeo que se estaba haciendo aquí en esta zona de aquí por la tarde luego resulta que perdió el soporte vale cuando cerró el mercado dice el vídeo por la tarde antes de cerrar el mercado y vemos como decía es que están muy peligrosa está ganando este soporte y como lo pierda nos vamos a los infiernos y efectivamente lo perdió al día siguiente hizo una jugarreta que no tengo muy claro estudiando el volumen y el movimiento no tengo muy claro quién ha sido creo que ha sido minoristas me decanto por minoristas porque la jugarreta que hizo de abrir aquí justo justo casi justo voy a ampliar la jugarreta que hizo de abrir aquí justo por encima de la cola de la vela de pérdida de soporte de 1,815 subir dejando una vela verde y en la última hora meterse un leñazo eso no me cuadra a mí con este volumen que haya sido manos fuertes esto ha sido el entusiasmo de manos débiles decir nosotros mismos en los cuales todo el mundo ha dicho me voy a incorporar voy a hacer la jugada y a última hora me piro a ver qué pasa esto ha sido así en cuanto han visto que la acción subía intentando recuperar que parecía que iba a dejar una envolvente alcista es decir una vela roja de caída y luego una vela más grande que la envuelve de color verde que indica cambio de tendencia y al final todo el mundo se fue incorporando viendo ese tipo de análisis y dijo venga 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 y a última hora todo el mundo se fue lo cual vamos a encantar que ha sido minoristas de acuerdo es una vela rarísima es muy difícil de ver este tipo de velas pero bueno al día siguiente ayer jueves deja un dragonfly fija fíjate estábamos hablando el otro día de una suscriptora que tenía que decir me tienes que explicar qué es que es un doji porque no sé bueno pues este doji es un dragonfly vale indica indecisión de los mercados y siempre 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 estas velas son menos fiables que los martillos y demás aquí no ningún soporte vale yo amplio el gráfico y estoy viendo un soporte que atravesó con el doji se no se quedó ahí se pasó para abajo por lo cual es muy malas noticias y además hay aquí un gap que está sin cerrar que lo cerró con el doji vale fijaos hasta donde siempre os digo que ampliéis el gráfico porque hay muchas cosas que no vais a ver aquí tenemos un gap sin cerrar y donde cerró el doji pues justo en ese gap vale javi en 171 3 y el doji está en 171 3 es cerró a la milésima ahora está dejando una vela verde por cierto el dragonfly libélula vale el doji dragonfly libélula en inglés para los números del canal que explica varias veces este doji libélula pues indica total indecisión del mercado además había dejado también un gap fijaos aquí pero un gano había dejado este este hueco por así decir de falta de negociación si vamos a decir que si es venga es un gap de aquí hasta aquí ha dejado este gap que ahora mismo está intentando cerrar vale no ha llegado a cerrarlo del todo pero le falta un peli vamos a decirlo así es que tampoco quiero dar muchos datos a lo tonto no es exactamente un gap por el tipo de velas que ha dejado pero funciona exactamente igual que los gatos vale y debería intentar cerrarlo como decíamos está muy muy peligrosa lo único bonito que tiene es que el precio está muy alejado de la media de 50 sesiones de la distancia está muy alejado cuando el precio se aleja de la media de 50 sesiones como está aquí ves pues entonces lo recupera con facilidad ves ahora este precio se aleja de la media de 50 sesiones lo recupera con facilidad este precio está lejos de las 50 sesiones lo recupera pero no toca se indica debilidad vale si estamos en un periodo en un proceso de baja y el precio no es capaz de ir a buscar la media 50 sesiones significa que la acción está cara vale lo siento muchísimo decirlo así pero está cara en previsión a los resultados y que va a tener los próximos meses porque estamos viendo el futuro esta es estadística pura y dura estadística además predictiva es decir estamos prediciendo que esta acción está cara conforme a lo que se espera y el mercado soberano lo siento mucho el mercado es el que manda así que mucho cuidado yo no entrería ni de broma porque no hay ningún soporte importante hasta entre el 1 50 y el 1 45 concretamente yo decantaría por el 1 44 vale 1 44 que está en esta zona 1 44 5 este puntito de aquí que no hemos dejado con mucho volumen un volumen que está por encima bastante de la media sería un soporte ciertamente fiable pero cualquier precio entre 1 51 45 es un soporte bastante bueno porque porque aquí ya tenemos el 1 50 donde el volumen no es tan grande pero bueno estamos viendo que es la parte baja de esta triangulación el soporte de esta triangulación cual 1 5 entre 1 51 45 es un buen soporte podría ser una entrada a largo plazo si podría serlo viaje en un futuro será muy buena empresa si lo será vale entre 4 y 5 euros si lo vale pero para eso tiene que cambiar toda la situación que está pasando ahora ahora mismo no lo vale lo valdrá esperemos que si tendremos recuperar ese suerte y volvemos a precios pre pandémicos que también nos lo merecemos todos pero por ahora no tocar todo aquel que quiere entrar por favor ahora no arcelón vital pues está poniendo muy peligrosa también verdad salen noticias muy positivas que si vale 100 euros que si vale no sé qué bueno pues eso ya tienes que juzgarlo vosotros mismos cuánto vale esta empresa si ha ganado mucho si ha reducido deudas y le pasa lo mismo que telefónica que también ha reducido muchísima deuda y van por muy buen camino pero todavía no todavía queda mucho por hacer y estamos viendo el futuro vale pero es que acaba de chocar con una resistencia de hace no sé cuántos porrones de años ya está esta resistencia de aquí se mueve pero muy bien estamos hablando de el año 2007 desde el año 2007 estamos en año 2021 no recuerdo año 2007 van 14 años una resistencia de 14 años que ahora médicas que la va a romper y se va a ir hasta los 100 euros pues es aventuras y muchísimos que estamos hablando de que se sale del gráfico estamos hablando de por encima del pico máximo histórico o sea es que no a ver si lo tengo bien lo tenga gráfico si ajustado dividen dos hay que tener mucho cuidado con esas noticias que salen me parece extraordinariamente positiva para lo que estamos viendo ya veremos lo que hace después de chocar contra esta resistencia pero para mí que no va a hacer nada bueno eso ya cada uno que decida lo malo pues como vemos cada vez que va tocando en la media de 50 sesiones intenta atravesar un poquito aquí ya va entre esto que es la media de 50 sesiones sin atravesar lo suficiente con lo cual podría indicar debilidad parece que está intentando irse hacia abajo vale ya la ha hecho muchísimas veces de acuerdo esto no es esto es así por ejemplo aquí atraviesa la media de 50 sesiones se va por debajo de 200 a través a la media de 50 sesiones se va a buscar de 200 aquí hace un piquito y empieza ahora a tocar la media de 50 sesiones y como vemos es un desastre una corrección natural pero es una bajada importante vuelve a atravesar la media de 50 sesiones como vemos luego ya vienen correcciones fuertes claro esto hay que sumarle también luego lo de la pandemia pero fijar es que valores prepandémicos estábamos rondando los 14 15 euros 16 euros entre 16 y 14 euros eso quiere decir que hay que tener cuidado estamos hablando una empresa que antes de la pandemia valía 14 pues ahora no puede valer 100 se ha multiplicado por 8 el valor de una empresa por reducir un poco la deuda y ganar un poquito más yo creo que no yo creo que no por ahora no vamos con las farmacéuticas vamos a empezar por admiral que está aquí con unas leñazos impresionantes pero dentro de la lógica ascendente de acuerdo estábamos diciendo que esta empresa tiene pinta o por lo menos lo tenía antes de estas dos velas rojas de poder tocar máximos locales en 15 35 y por ahora no está dando señales de irse para abajo puede ser que me equivoque pero es así ha dejado aquí un gap muy importante desde 14 70 hasta 14 50 que en un futuro tendrá que tapar vamos a ver cómo reacciona este viernes al mercado a ver si es capaz de dejar aquí un martillo porque ahora mismo son las diez y cuarto de la mañana y puede pasar mucho durante este viernes si esta vela desaparece y se deja un martillo estamos hablando de muy buena señal porque porque ahora mismo está en un soporte un soporte que calcula el programa que está pasando ahora mismo por 14 euros y está ahí jugando con él vamos a ver qué es lo que hace pero tiene buena pinta ya sabéis que es una empresa que ha presentado unos resultados semestrales desastrosos este año pero le han vendido noticias muy muy interesantes importantes de eeuu con un medicamento que en dos estudios ha dado unos resultados bastante buenos y es un medicamento para el cual no hay competencia es el único medicamento que se dedica a tratar la piel atópica y además dar resultados los que sean unos resultados extraordinarios pero dar resultados quiere decir que hay un nicho un negocio abierto bastante importante así que tener ojito con admiral no voy a ser que me equivoque y vaya a buscar soportes en la media de 200 sesiones que coincidiría casi casi con el 61 8 bueno en este caso el 31 8 de fibonacci pero tiene buena pinta estamos a claramente una tendencia altista vamos a ver si es todo aquí está bajadita de mínim de los máximos que van hacia abajo se puede recuperar de acuerdo así que vamos a ver si no presenta ninguna de las debilidad vamos con farmamar bueno los inversores farmamar estarán contentos vale hemos hemos cambiado bastante la cotización ya decíamos hace dos semanas que estábamos más o menos por aquí que habíamos atravesado primero la media de 50 sesiones es importante una vez que tú atraviesas la media de 50 sesiones con volumen vemos estas tres velas con volumen dije lo primero es romper este es estos máximos locales de aquí que pasan por 81 58 y lo hicimos y luego os dije cuidado porque una resistencia importante va a ser la media de 200 sesiones y chocó contra ella casi casi chocó contra ella voy a ampliar casi casi la tocó y ahora para abajo vale quiere decir que la media 200 sesiones le está haciendo de resistencia pero por encima de la media de 200 sesiones tenemos este máximo local aquí este de aquí en 84 985 para redondear que también puede ser un poco peli aguda de pasar en el momento que pasemos la media de 200 sesiones y el 85 euros ojalá lo cerremos este mes de septiembre por encima de estas dos ya nos vamos a los 100 pavos con total seguridad no hay ninguna resistencia importante en esta zona de aquí así que los 100 euros sería la clavicular que dibujamos allá por marzo que se está aportando bastante bastante bien así que conforme mar estamos en una buena empresa lo vale y merecemos una alegría también os digo ha salido una noticia que os leo desde el móvil a ver si la encuentro que la tengo por aquí aquí está es una noticia que se publica en esta página web a ver que la estoy buscando cmcmarkets.com dejaré en la descripción del vídeo habla un poquito de la empresa a ver una empresa que dice que está un poco cara porque ellos le dan un precio estimado de 60 euros que me parece muy bien que lo hable así habla un poquito del medicamento de cep celca de yondelis de pues varios de ellos y siempre habla de pues cuánto tendría que subir cuánto tendría que ganar pero se salta 600 puntos importantes para mí uno de los puntos importantes es que sólo hay dos empresas en todos libres 35 que son solventes y cuando digo solventes es porque tienen más dinero en caja que lo que deben en total esas dos empresas son inditex y farmamar punto muy importante que se les ha olvidado mencionar en el artículo otro punto muy importante es que cep celca si es aprobado en eeuu directamente ya su solución en eeuu le pagará 150 millones de dólares tiene ninguna broma y si se cumple ciertos hitos de venta de ese medicamento otros 500 millones de dólares creo que en total podrían sumar los mil millones de dólares ya han pagado creo que son 150 millones estamos hablando de 850 millones de dólares así a forma bruta tampoco con precisión estamos hablando que sería unos 700 millones de euros es decir que funciona sólo cep celca funciona farmamar entre este año el que viene se podría ingresar en caja directamente en caja la mitad de lo que cotiza os imagináis una empresa que ingrese todos los años la mitad de lo que cotiza directamente de este artículo habla de que tenemos un per de 22 lo cual es muy caro para una farmacéutica un per de 22 ya os digo yo que no es caro para nada estamos hablando de la audaz creo que tiene un per de si lo calculamos el otro día de 36 sólo había tenido un per de 56 y con otro tipo de negocios es muy difícil comparar pero un per de 22 para una farmacéutica que tiene proyección a futuro sería estupendo pese además incorporamos esos pagos que se pueden producir por ser cerca el per descendería en picado porque porque como son ingresos y además las ventas de cep celca son ingresos recurrentes es decir se van a producir todos los trimestres si se cumple el hito me das 500 millones y encima me tienes que pagar el 30 por ciento entre el entre el 15 y el 30 por ciento de royalties de ingresos por venta más el premio de 500 millones estamos hablando de que el per baja por debajo de 6 lo que sería extremadamente barata esta empresa sólo de cep celca bueno y se puede producir la aprobación de eeuu de cep celca dios acaba de aprobar en inmediatos árabes emiratos árabes no es ninguna broma digo estamos hablando de que en eeuu están fijando en el estudio que han hecho en inmediatos árabes para aprobar para poder aprobar ese medicamento no es ninguna broma estamos hablando de que las prioridades de ser aprobado en eeuu son elevadísimas puede pasar cualquier desgracia sí pero son extremadamente elevadas las prioridades de ser aprobado cerca como os digo la bolsa es probabilidad y esa probabilidad es muy elevada si no se aprueba en eeuu pues lo siento muchísimo pero cuál es la probabilidad de que se apruebe muy elevada estamos hablando que ya ha sido aprobado en otros países y se está estudiando en china en francia en alemania en eeuu no sé si en australia creo que también en australia estamos hablando de que un medicamento que se puede propagar por todo el planeta siendo aprobado en eeuu ninguna broma con estas cosas así que nada hasta aquí el vídeo si os ha gustado ya sabes darle un like y compartir yo recuerdo una vez más que si ganáis dinero con mi canal por favor me gustaría muchísimo que lo aportaseis a quien más lo necesita no estoy diciendo que deis una cantidad brutal pero si tú ganas mil euros con una inversión en la que te ha servido de ayuda a este canal porque el mínimo que daré nueve euros a la gente que lo necesita no yo creo que merece la pena pues nada me despido mañana os traeré otro vídeo voy a procurar traer los dos uno de las medias móviles del estudio media móvil es muy importante por cierto y otro en el que vamos a hablar sobre empresas en las cuales no hay que invertir empresas españolas que no invertir ya sabéis que yo tengo varias empresas en las que os recomiendo que no toquéis como se ha incorporado muchísima gente nueva al canal a lo mejor no lo ha visto pero hay empresas en las que no hay que tocar un vídeo importante también de acuerdo pues nada un saludo a todos y muchas gracias por verme chao